Emilia Me manda flores Y DM también por montones No me presiones No necesito, no quiero bombones No, 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 no No me conquistan así, baby Ese es tu error Ay, 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 ay No te apresures, yo sé lo que sé Yo me mando un mili, 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 oh Yo valgo un pili, 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 oh Me mando un mili, 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 oh Yo valgo un pi, 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 li, oh Ay, solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas Solo, solo Pi, 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 li, oh Tengo muchos intereses Pero te aseguro que eso no es lo que tú ofreces Clausroyo Diosroyo 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 Bendito Vídeo